Fernando Lizarazo, comandante del Cuerpo Motorizado de la Espección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, dio a conocer el balance de movilidad de este fin de semana en el puerto petrolero. Las autoridades reportan nueve accidentes de tránsito con siete personas lesionadas y la muerte de una persona de hechos ocurridos en la vía que conduce al corregimiento El Llanito. Bueno, el balance de este fin de semana fue bastante complicado, en el sentido de que se nos presentaron bastantes accidentes, sobre todo ayer domingo. Ayer domingo fue el reporte de siete accidentes. En total, el fin de semana se elaboraron 60 comparendos, 23 vehículos inmovilizados. Se nos presentaron nueve accidentes, donde resultaron siete personas lesionadas y del hecho desafortunado del joven que murió en accidente de tránsito vía El Llanito. Lizarazo explicó a qué se deben las causas de los siniestros viales que se han venido presentando ante la reapertura de bares y el consumo de bebidas alcohólicas en el distrito de Barranca Bermeja. Parece ser que las personas, aparte de salir a hacer sus vueltas personales o laborales, pues también han salido a departir en ciertos sitios. Ellos no lo hacen de manera responsable, sino que a veces ingieren licor y conducen en el vehículo y esto nos está ocasionando accidentes. Los afanes también han contribuido a la accidentalidad. Es el momento como para recordarles a las personas que Barranca Bermeja es una ciudad relativamente pequeña, que usted en 15, 20 minutos a un promedio de velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora la atraviesa. Entonces no se ve la necesidad de pronto de exceder los límites de velocidad, que a la larga es lo que ocasiona los accidentes y la gravedad del mismo. Las autoridades de tránsito hacen un llamado a todos los conductores para que tomen conciencia a la hora de movilizarse por las diferentes vías del puerto petrolero.